Pero hombre del diablo, hombre del diablo, pero no te encojones, si, la mujer no te pudo sacar esa leche, no te encabrones con ella, la culpa no es de ella, ella hizo todo, te lo mamó, te chulió, te ema hasta también el culo, y tú no que te viene, ¿sabes por qué? Porque tú eres de los hombres que son difíciles para venirse, coño, no jodas, ay, mírelo a ella, no es la culpa de ella, porque tiene casi una hora en esa mujer, a la garganta le duele, y la man y esto, y casi pajea, y tú no, 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 coño, es que se encojona, es que se encojona, que le tiene la culpa a uno y que, acá, tú no me hiciste venir, tú no sirves para nada, maldita mujer del diablo, maldito hombre del diablo eres tú, tú eres maldito hombre, coño.